¿Ahí cuánto van? Tienes que estirar Seis, un poquito más y llegas a seis, ahí Seis Está por la mitad del árbol ¿Agarra algún tronco? ¿Qué? ¿Algún tronco lo agarra? No, está ahí nomás Entonces no Tienes que fijarte si no pasa la mitad más o menos Fijate en la base La base la toca No, pero más de la mitad de la base Ahí Entonces no Vamos para el otro lado Aquel hay que fijarse siempre Sí, y el otro No, no No, no No